Información, presta atención a la entrevista que tiene preparada Tánito Robles. Tano, todo tuyo. Bien, Orne, vamos a saludar al subsecretario de Deportes de la Nación, Sergio Palmas. Gracias por atendernos, un placer tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un saludo para vos, a todos por ahí en Mendoza. Bueno, gracias por el tiempo que nos brinda, Sergio. Queremos hablar un poco de estos beneficios que están recibiendo diferentes clubes de barrio de todo el país. Pero antes, aprovecho y le consulto sobre el retorno de las actividades deportivas, sobre todo en el AMBA. Aquí en Mendoza ya desde hace rato, muchas de ellas habilitadas, obviamente con restricciones y con protocolos. Pero, ¿cuál es la evaluación que hacen de estos primeros días en el retorno de muchas actividades deportivas? Así es, bueno, fue un proceso paulatino del que se viene trabajando desde hace tiempo con las distintas federaciones deportivas, trabajando en los protocolos y después en cada jurisdicción, ¿no? Creo que, de acuerdo al avance de cada fase, se van habilitando algunas disciplinas, algunas actividades. Y, bueno, en el caso del AMBA, que es la zona más conflictiva en cuanto al avance de la pandemia, bueno, como ustedes ya saben, desde ayer se empezaron a practicar algunos deportes individuales. Así que estamos muy contentos porque hasta acá se viene haciendo con mucha prolijidad y respetando los protocolos. Bueno, allí empezamos a ver algunas de las imágenes de lo que han sido las remodelaciones que se han dado en muchos clubes. Son diferentes líneas, ¿no?, las que tienen a disposición los clubes, que por supuesto tienen que presentar los papeles, estar al día, pero están brindando esta posibilidad teniendo en cuenta que el deporte es uno de los sectores más afectados por la pandemia. Así es, y sobre todo los clubes de barrio, ¿no?, que desde que empezó la pandemia han tenido que cerrar sus puertas y prácticamente no han tenido ingresos. Y además ya venían castigados, ¿no?, porque con los tarifazos y demás estaba, es un sector que venía muy complicado, atravesando una crisis fuerte. Y bueno, nosotros hemos puesto la mira en ellos, en ayudarlos, en potenciarlos, no solo en este momento en el que una vez más los clubes de barrio han dado muestras de su solidaridad y de lo importante que son para la sociedad, donde se han realizado ollas populares, vacunatorios, centros de aislamiento. Así que hemos lanzado distintas medidas enmarcadas dentro de lo que es el Plan RED, Plan de Recuperación de Entidades Deportivas, para que sobrelleven este momento. Y además, este que vos marcabas recién, Clubes en Obra, que apunta a mejorar la infraestructura de los clubes, que no es un préstamo, no es un crédito, sino que es un apoyo por parte del Estado Nacional, en subsidios que rondan los 500.000 pesos, en lo que es un programa inédito para los clubes de barrio y el Estado Nacional, destinando 500 millones de pesos a los clubes de todo el país. Así que estamos muy contentos, porque hasta acá superan ampliamente la expectativa a los clubes que sean inscriptos, son más de 4.000, así que no va a alcanzar en esta primera etapa, pero confiamos en poder rápidamente reeditar el programa con una nueva partida presupuestaria para poder llegar a todos los clubes del país. Eso le pregunto, Sergio. ¿Esto está abierto a todos los clubes del país que realicen la inscripción? ¿Es para todos ellos, es? Así es, lo hicimos lo más amplio posible para que ninguno se quede afuera. Sabemos que la ley de clubes de barrio tiene algunos limitantes, como por ejemplo la cantidad de socios, que tiene que tener entre 50 y 2.000 socios, o la antigüedad de la personería jurídica, mayor a tres años. Bueno, estos son requisitos que para este programa de clubes en obra no hemos tenido en cuenta, porque la intención es alcanzar a todos, sabemos lo difícil que se les ha hecho, a los clubes sobrellevar su personería jurídica, a muchos se les ha caído durante este tiempo, así que la voluntad está puesta en que puedan aplicar, aun aquellos que han tenido que volver a tramitar su CUIT y la distinta documentación. Y lo mismo con la cantidad de socios, porque bien vos sabés que muchas personas que van a los clubes de barrio no son socios, sino que pagan una actividad, entonces hay muchos clubes que no tienen ni siquiera 50 socios, que es el requisito mínimo. Y nosotros lo hemos hecho bien amplio para que todos puedan aplicar y nadie se quede afuera. Seguramente muchos mirando el programa se preguntarán cómo tienen que hacer para acceder, si es que todavía están a tiempo, si tienen que pasar primero por la Secretaría de Deporte de las provincias o directamente recurrir a la posibilidad que nos brinda Internet, de inscribirse de manera digital. Mira, esta primera etapa terminó hace un par de días, lo que es la inscripción. Nosotros todavía estamos, como te decía, tenemos más de 4.000 clubes inscriptos, estamos trabajando en revisar la documentación de todos los que se han presentado, nos va a llevar un tiempito y van a ir de a poco recibiendo. Ya son 500 los clubes que han recibido el apoyo, pero apuntamos a que en esta primera etapa el número llegue a 1.000 y seguramente abriremos una nueva inscripción próximamente para que aquellos que se quedaron afuera lo puedan hacer. La inscripción es en la página del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Está, sigue estando aún el link de Clubes en Obra y doy la información porque si se llega a reeditar el programa, seguramente el sistema va a ser el mismo. Insisto en esto, Sergio, no es el único programa que tienen habilitado en este momento. No, claro, tenemos, yo decía antes que hemos lanzado el Plan Red que enmarca varias medidas. También tuvimos otro programa de apoyo en la emergencia para clubes que destina 60.000 pesos para que sea de destino amplio. El Clubes en Obra es para específicamente mejorar su infraestructura, pintar una cancha, arreglar un vestuario, las distintas obras, cambiar electricidad o luminarias, todo lo que conlleva la infraestructura de un club. Y el destino, el programa de apoyo a la emergencia para clubes de 60.000 pesos es de destino amplio, el Clubes lo puede destinar a lo que requiera y realmente también ambos programas se complementaron muy bien. Después hemos llegado, entre los dos programas apuntamos a llegar a más de 2.000 clubes. Sergio, lo último, ¿no? Una reflexión sobre la importancia de que mantengan la vida los clubes de barrio porque sabemos la función social que cumplen, no más allá de lo competitivo, que por ahí sabemos que no es para todos, pero sí hay una función social importantísima y ahí sí es donde todos los factores y todos los que participan se ven involucrados en esto. Absolutamente. Por eso hemos puesto la mira en ellos, porque siempre se destaca el rol social, pero hay una relación con el Estado, sobre todo el Estado Nacional, que no ha sido equitativa porque los clubes siempre han estado ahí. Yo te he marcado antes lo que han hecho la mayoría de los clubes de barrio durante la pandemia, pero ya desde antes. Y si uno se pone a repasar históricamente hasta desde Clubes del True, que vaya por los 90, siempre los clubes están ahí para apoyar a la comunidad, para trabajar en conjunto, para sacar a los chicos de la calle, para darles contención. Y es un gran igualador el club, porque es un lugar que educa, que crea valores, que genera vínculos. Bueno, todo esto que ya sabemos. Y además que desarrolla deportivamente, porque es lo que se da en Argentina, este fenómeno que no se da en otras partes del mundo, donde los deportistas se forman en los clubes de barrio inexorablemente. Ningún deportista no pasó en algún momento por un club de barrio. Entonces, nosotros necesitamos de los clubes de barrio, y los clubes de barrio también necesitan del Estado Nacional y de la comunidad. Así que, esa relación nosotros la entendemos a la perfección y los queremos ayudar. Subsecretario, le agradecemos mucho el contacto, le mandamos un fuerte abrazo, y siempre abierto nuestro canal para comunicarles a los responsables de los clubes los diferentes beneficios y los diferentes programas que tienen para subsistir en estos momentos tan complicados, que están atravesando todos. Le mandamos un fuerte abrazo. Un saludo para vos, a todos por ahí, nuevamente, muchas gracias. Hasta luego. Sergio Palmas, Ornella, el subsecretario de Deportes de la Nación. Ustedes ya hablaron hace un rato de los eventos culturales, ¿no? Bueno, el deporte está más o menos en el mismo camino, pero en buena hora que existan estos programas que permiten que los clubes sigan brindando, sobre todas las cosas, esta tarea social que es tan, tan importante. Totalmente, Tano, muchas gracias, y gracias a Sergio también por este contacto.